Al aire Radio Júbilo presenta Buenos días, este es su programa Cuán gloriosa será la mañana Un programa en la mañana Escuchando lo que Dios tiene para ti El día de hoy Iniciamos Hola, soy Keila Miranda Y en estos momentos estoy escuchando Radio Júbilo Ediciones Muy buenos días, amados hermanos de Radio Júbilo Dios les guarde, Dios les fortalezca Dios les bendiga en este nuevo día Damos gracias a Dios Porque nos da un día más Una oportunidad más De vida Agradecemos que estamos parados Que nos movemos, verdad, porque Su misericordia es nueva Dice el Salmo Salmo 89, 52 Bendito sea Jehová para siempre Amén y Amén Y vamos a leer el Salmo Y vamos a leer el Salmo número 100 Por sus puertas con acción de Dios Por sus afrios con alabanza Alaban, bendecir su nombre Porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia Así es hermanos Para siempre es la misericordia de Dios Él siempre lo que nos promete Lo que nos promete lo cumple ¿Verdad? Él no nos falla Pero el ser humano es el que falla Bueno Pues A continuación Voy a iniciar Con el mensaje Bendecido día para todos Los hermanos, hermanas, siervos, profetas, evangelistas, apóstoles Que están representado aquí en este ministerio de Radio Júbilo Dios bendiga a todos en este nuevo día Sigamos adelante viendo al punto perfecto que es Cristo Jesús Gracias por ver el video Gracias por ver el video Amado Padre Celestial Venimos delante de tu presencia Te alabamos y te glorificamos Y vamos a dar inicio A tu palabra Señor Que se lee en el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Morando bajo la sombra del Omnipotente Dice el Salmo 91 Pero ¿Qué es lo que hace Dios Con las promesas que Él tiene para cada uno de nosotros? Dice su palabra El que habita el abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente Diré yo a Jehová Esperanza mía y castillo mío Mi Dios en quien confiaré Él te librará del aso del cazador De la peste destructora Con sus plumas te cubrirá Y debajo de sus alas estarás seguro Escudo y alarga es su verdad No temerás el terror nocturno Ni saeta que vuele de día Ni pestilencia que anda en oscuridad Ni mortandad que en medio del día destruya Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra Mas a ti no llegará Ciertamente con tus ojos mirarás Y verás la recompensa de los impíos Porque has puesto a Jehová Que es mi esperanza al Altísimo Por tu habitación No te sobrevendrá mal Ni plaga tocará tu morada Pues a sus ángeles mandará acerca de ti Que te guarden en todos tus caminos En las manos te llevarán Para que tu pie no tropiece en piedra Sobre el león y el aspid pisarás Hoyarás al cachorro de león y al dragón Por cuanto en mí ha puesto su amor Yo también lo libraré Le pondré en alto porque cuanto ha conocido mi nombre Me invocará y yo le responderé Con él estaré yo en la angustia Lo libraré y le glorificaré Lo saciaré de larga vida Y le mostraré mi salvación Así es hermanos Así es hermanos El Señor es mi pastor y nada me faltará El Señor lo que promete lo cumple Pero muchas veces la incredulidad de nosotros El no estar parados en la roca El no estar parados en la roca Hace que dudemos de lo que Dios está prometiendo En su palabra Que es viva y eficaz Que es una espada de doble filo Y no queremos obedecer Y no queremos escuchar Y no queremos creer Todo lo que dice su palabra Dice su palabra en 1 de Reyes 8.56 Bendito sea Jehová Que ha dado paz a su pueblo Israel Conforme a todo lo que él había dicho Ninguna palabra de todas sus promesas Que expresó por Moisés su ciego Ha faltado Así es hermanos El Señor lo que promete lo cumple Él tiene palabra Él no es hijo de hombre para mentir Pero ¿qué pasa? Que somos incrédulos Que no le creemos Que por ejemplo Si yo quiero el día de hoy Que el Señor sane a mi hijo Yo quisiera que el Señor así En isofacto lo sanara Pero ¿qué tal que yo Cómo me he comportado con el Señor? ¿Cómo le he agradado a Dios? ¿De qué manera le he servido a Dios? ¿Y de qué manera he escuchado su palabra? ¿Y la he hecho hacedora? ¿He sido hacedora de su palabra? ¿No nada más oidora Sino también hacedora? Muchas veces hermanos Queremos que todas las bendiciones Y todas las promesas Llegaran al momento de nuestras vidas Pero desafortunadamente es muy triste Ver que el ser humano No escucha la palabra de Dios No le obedece No nos queremos sujetar A los mandamientos que el Señor manda O sea Queremos obedecer conforme a A nuestra carne Conforme a nuestra sabiduría Que es vana Sin embargo Obedeciéramos al Señor Viéramos su mano de poder Muchas veces decimos ¿Cómo quisiera yo que Que el Señor me diera ese don Que tiene el hermano o la hermana? Y ahí ¿Cómo bendice el Señor A la hermana fulana O al hermano perengano? ¿Pero por qué les bendice? Porque son siervos Que están sujetos al Señor Son siervas Que cumplen con el Señor En cuanto al diezmo En cuanto a la obediencia En cuanto a asistir Y reunirse a la iglesia En cuanto a servirle al Señor Servir para el reino de Dios Y entonces Si nosotros Obedeciéramos Tal cual Como dice la palabra del Señor Viéramos su mano de poder En nosotros Y en nuestra familia Pero ahí está el error De que no queremos obedecer Y tenemos tantas promesas Como esta que dice Lucas 24, 49 He aquí yo enviaré La promesa de mi Padre Sobre vosotros Pero quedaos vosotros En la ciudad de Jerusalén Hasta que seáis investidos De poder Desde lo alto El Señor nos quiere dar Muchas bendiciones El don de lenguas Para poder servir Para poder interpretar El don de interpretación De lenguas El don de sanidad El Señor nos quiere bendecir En riquezas Que tal que yo estoy Deseando un coche Y el Señor me lo da A través de algún hermano Y llega la bendición Hermanos Pero tenemos que buscar La presencia del Señor Siempre No por interés hermanos Sino que las promesas Que Dios nos ha dado Se han cumplido Se han cumplido Se han cumplido hermanos Porque por ejemplo Muchas veces Empezamos a buscar De Dios ¿Verdad? Y Él ve nuestro corazón Y nuestra entrega Dice Cree en nuestro Señor Jesucristo Y serás salvo Tú y toda Tu casa Y qué bonito Cuando vemos A los siervos Al matrimonio Martínez Que llega con su familia Y el matrimonio Martínez Sirven como maestros Sus hijos Están cantando Están en la alabanza ¿Verdad? O las hijas Están en panderos O el joven Está en la batería O está sirviendo Como líder De jóvenes Llevando la palabra Instruyendo A los demás Llevando ese mensaje De salvación A donde Las vidas No conocen Aún muchas vidas No conocen Lo que es la palabra Del Señor No conocen Lo que es la vida Eterna hermanos Por eso es importante Buscar a Dios Y obedecer a Dios Buscar a Dios Mientras puedas Ser adiado Orad en todo tiempo Y en todo momento Porque el enemigo No duerme Hermanos No duerme ¿Cuántos secuestros? ¿Cuántos asesinatos? Asesinatos de jóvenes En la actualidad Un niño Vi un video De un niño Porque su mamá Le quitó el celular Salió corriendo En un puente Hermanos Salió corriendo Del coche Y se aventó Del puente Al abismo Su madre No pudo detenerlo Cuando ella quiso El niño Ya se había aventado Al vacío Entonces hermanos ¿Qué debemos hacer? Obedecer a Dios Guiar a nuestros hijos A través de la palabra Instruye al niño Desde pequeño Para cuando sea grande No sea parte del camino La palabra de Dios La palabra de Dios Es sabiduría Hermanos La palabra de Dios Trae paz Trae gozo Habla nuestras vidas Nos da sabiduría Concede las peticiones Del corazón Conforme a su voluntad Es importante Seguir los mandamientos Del Señor Tenemos otra Porción de la Biblia Que dice Eclesiastes 5 4 Cuando a Dios Haces promesa No tardes No tardes en cumplirla Porque Él No se complace En los insensatos Cumple Lo que prometes ¿Si? No hagamos Promesas A la ligera Sino que si yo Voy a prometerle Algo al Señor Lo tengo que cumplir Tengo que tener Palabra Y a Dios Le agrada Que nosotros Le obedezcamos Él quiere Que nosotros Sus ovejas Siempre le estemos Obedeciendo Que siempre Estemos contentos Llenos de salud Que estemos Bendecidos Porque tenemos Un trabajo Bendecidos En los alimentos El que tiene Una casa Está bendecido Porque tiene su casa Todas estas Bendiciones Llegan A nuestras vidas A través De la mano De Dios Y sabemos Que es Él Que viene Todo viene de Él Porque Él es el dueño Del oro La plata Y de todo De nuestras vidas Y de toda La creación